Lo intenté, me fue mal, entonces es un poco difícil vivir en un lugar donde tú... Tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos. Durante los 20 años que duró su relación sentimental, el guapísimo William Levy y la preciosa Elizabeth Gutiérrez fueron alcanzados en varias ocasiones por muchos rumores y especulaciones. Sin embargo, a lo largo de los años ellos han hecho caso omiso y siguen adelante como si nada. Sin embargo, a finales del mes de enero de este año, el propio William Levy a través de redes sociales levantó sospechas acerca del estatus de su relación con Elizabeth días después como nunca antes lo había hecho. Salió a aclarar las versiones que ya lo estaban vinculando con una de sus compañeras. Esta historia aseguraba que por una tercera persona, William Levy había dejado atrás su matrimonio y a sus dos hijos. Este tema por supuesto que acaparó los titulares durante un buen tiempo. Después los rumores se reavivaron cuando Elizabeth a través de una entrevista habló como nunca acerca de su compañero de vida. Ahora cuando las cosas parece que ya se calmaron bastante. Nuevos mensajes del galán cubano y de la guapísima actriz de origen mexicano nos han llamado mucho la atención. En opinión de algunas personas, estos mensajes pueden tener alguna relación con lo sucedido entre ellos. Hace unos cuantos días William Levy publicó a través de redes sociales unos mensajes que parecían ser unas enormes indirectas. Y es que William Levy compartió lo siguiente. ¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te hablas y te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. El galán cubano no solamente compartió esta publicación. Como a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado, la queremos compartir con los demás. A ver a quién le queda el saco. No. William Levy agregó unas palabras escritas con sus propias manitas. Lo que nos hace pensar que ese mensaje hizo mucho eco en su vida. El protagonista de Café con Aroma de Mujer agregó. Si tienen esa persona, cuídenla porque no se encuentra fácilmente. Después William Levy publicó una cita en la que se hace alusión a la soledad. En esta, él escribió. La peor cosa en esta vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Si bien el guapo actor cubano no nos dio a conocer, tal cual que estos pensamientos están relacionados directamente con su relación. De inmediato, muchísimos internautas confirmaron que esto tenía mucho que ver con lo sucedido entre él y Elizabeth. Y es que si bien ninguno de los dos confirmó una separación. Después de los mensajes iniciales que escribió William Levy, parece que algo sí cambió. Del mismo modo, los mensajes de Elizabeth guardan algo de misterio. Son mensajes bastante reflexivos, como los que compartió William Levy. Uno de estos decía lo siguiente. Las palabras no me... La persona que las dijo sí. A finales del mes de febrero, casi un mes después de haber publicado esos mensajes William en su cuenta de Instagram. Como nunca antes, Elizabeth habló de su familia. Y de cómo ellos estaban más fuertes que nunca. Junto a una fotografía donde aparecen todos juntos, Elizabeth escribió. Últimamente, y por obvias razones, hemos ido a punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia. Y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre. Enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.